a que la ciberseguridad se desapareció bueno, creo que vamos a improvisar un poco parece que Jacobo algo pasó algún incidente por ahí lo tenemos a Jacobo hola Ramiro, creo que Jacobo está teniendo problemas, entonces si gustas pues voy a entrar yo directamente con la siguiente charla ¿me escuchas bien? sí, por supuesto, bueno, les quiero agradecer, como les decía muchas gracias por permitirme compartir un poco de esta charla y agradecer a todos quienes han sido parte de este equipo y pues les deseo éxitos, recuerden que no solo se termina hoy, mañana hay un taller de Ricardo Zupo así que pues les invitamos a que participen en todos estos talleres y conferencias gracias, un abrazo desde la mitad al mundo gracias Ramiro, gracias por el conocimiento compartido me confirmas porfa si puedes ver mi pantalla aprovechando ahí sí, por supuesto excelente gracias éxitos, un abrazo gracias Ramiro bueno, continuando con las actividades ya hoy el último día de el Latam at Home gracias a todos los que han estado pues durante todo el día viendo la serie de interesantísimas conferencias pues ahí estuve yo conectado un ratito viendo gente de Colombia Argentina, España todos temas muy buenos y bueno yo les vengo a hablar hoy un poquito más de temas de ingeniería social antes que nada pues un brindis por todos los organizadores del Latam at Home créanme que para quienes están de espectadores hay muchísimo esfuerzo detrás de la organización de este evento entonces vamos a tener que hacer un brindis virtual verdad me puedo imaginar cómo sería si estuviésemos todos los los líderes de los diferentes chapters en persona celebrando pues el cierre de la actividad así que un saludo para todos desde Centroamérica para todo el globo y bueno mi nombre es Amilcar de León yo soy ingeniero en sistemas consultor en ciberseguridad trabajo para Devil Group soy el uno de los líderes del capítulo de OWAS para Guatemala y colaborador para los capítulos de Honduras bueno básicamente pues tengo un poquito de experiencia en toda la parte de ethical hacking pentesting análisis forense digital auditorías de cumplimiento y en los últimos años pues he tenido un interés bastante particular en todo lo que son las pruebas de ingeniería social y bueno he podido tener la oportunidad de involucrarme en muchos proyectos de este tipo entonces hoy un poquito lo que les quiero dejar es algunas de las cosas que he visto algunas digamos ataques de ingeniería social exitosos en los que he podido participar y algunos pues no tan exitosos pero consideré que también eso es parte de la enseñanza o del conocimiento que yo puedo de alguna manera compartirles el día de hoy soy docente universitario y bueno cuento con algunas certificaciones por ahí relacionadas con el ámbito de ciberseguridad que lo que vamos a estar viendo hoy básicamente vamos a hablar de algunos fundamentos de lo que es ingeniería social en realidad no voy a hablar mucho de esto porque creo que ya hubo algunas charlas de hecho unos talleres muy buenos en donde condensan bastante toda la información de ingeniería social sin embargo si es bueno a partir de una línea base entonces vamos a repasar un par de conceptos por ahí vamos a entrar luego directamente a algunas herramientas que yo he tenido la oportunidad de testear para que aquellos que estén un poquito interesados en esto se lleven algo de la charla y algunos tips de cómo implementar ataques de ingeniería social bajo un esquema ético por supuesto de manera exitosa luego vamos a ver un par de ejemplos de casos reales en los que yo he tenido la oportunidad de participar en algunas organizaciones en la región de Centroamérica y si nos da tiempo también quisiera abordar algunos ejemplos de ataques reales pero no desde la perspectiva de ethical hacking es decir ataques ejecutados por personas malintencionadas desde una perspectiva forense que es donde yo he tenido el chance de alguna manera escarbar en esos ataques para que tengamos un contraste allí de ambos mundos de los white hats y los black hats y por último pues les quiero contar un poquito de un CTF un capture de flag que hubo hace algún tiempo de ingeniería social en el cual tuve la oportunidad de participar entonces también quiero de paso pues que vean cómo es la adrenalina de participar en una de estas competencias ¿no? bueno básicamente ¿qué es ingeniería social? en realidad hay varios conceptos a mí en realidad me gusta bastante el que vemos en pantalla y es el arte del engaño al humano ¿verdad? ¿por qué? porque en realidad yo sí lo considero un arte cuando hablamos de arte y cuando hablamos de todas estas técnicas hablamos de un montón de conceptos ciencia, arte, ingeniería social engaño, phishing, fraude pretexto, phishing, robo persuasión y podemos hablar un montón de horas de un montón de conceptos esto no es solamente un tema técnico se pone mucho más interesante cuando lo llevamos al tema al ámbito psicológico que es en donde nosotros ya podemos intentar persuadir o engañar a una persona desde la perspectiva de ciberseguridad o de seguridad a la información y seguridad informática podemos decir más específicamente que todo lo que es la ingeniería social involucra aspectos de manipulación psicológica para que nuestras víctimas puedan ejecutar acciones indebidas o divulguen información sensible ese es el objetivo de un ataque de este tipo es decir no está tan orientado al burlar controles tecnológicos sino a engañar la mente y el cerebro de las personas el objetivo de este tipo de pruebas es evaluar el comportamiento de las personas ante un ataque de este tipo particular ¿cómo hacemos los ataques de ingeniería social? bueno en realidad hoy en día pues ya existe bastante documentación que nos hace referencia a metodologías e incluso nos sugieren adentrarnos mucho a todo el tema psicológico pero básicamente les quiero dar a conocer esto que es la pirámide de la ingeniería social que viene siendo una forma de poder ejecutar ataques de ingeniería social desde una perspectiva ética por supuesto entonces esta se interpreta de arriba hacia abajo y vemos como primer punto todo lo que es la fase de OSINT del Open Source Intelligence el RECON que hacemos de verdad no voy a entrar mucho en detalle de esto nuevamente porque esto solo es una pincelada de los conceptos pero si me atrevo a decir que la parte de OSINT en todo proyecto de Ethical Hacking no solamente en pruebas de ingeniería social es la más importante porque a mayor cantidad de información que nosotros tengamos sobre nuestra víctima mucha más probabilidad vamos a tener de éxito ante un ataque entonces aquí básicamente recopilamos toda la información de nuestra víctima luego de esto pasamos a la fase del desarrollo del pretexto esto en inglés es el término pretexting aquí básicamente analizamos el tema la imagen o la justificación que vamos a tener para abordar a nuestras víctimas independientemente de esto si va a ser una conversación cara a cara o va a ser a través de un mensaje de correo electrónico o un sms lo que sea aquí lo que decimos es bueno yo creo que el ataque puede funcionar en base a la información que obtuve de mi OSINT si yo suplanto la identidad de un agente de ventas por ejemplo o lo que sea eso es básicamente el desarrollo del pretexto luego pasamos a lo que es el plan de ataque acá es donde ya nosotros decimos ok ya tengo el pretexto yo me voy a hacer pasar por un agente de bienes raíces por ejemplo entonces dentro de mi plan de ataque tengo que contemplar en qué horario voy a llamar a la persona si voy a tener que conseguir un traje especial o falsificar una identidad o falsificar un número de telefónico o modificar mi voz por vías telefónicas etcétera ahí es donde ya voy combinando toda la información de los SINT el pretexto que ideé y le integro ya la parte si lo quieren ver tecnológica ahora luego pues la parte de la ejecución del ataque ya es prácticamente hacer la cosa y por último pero no menos importante que es por lo que nos están pagando al final del día vimos hace un par de charlas atrás algo que tiene que ver con reportes pues la elaboración del informe la que le tenemos que entregar a nuestro cliente en donde dice mira aquí está el detalle de cómo yo conseguí toda la información en fuentes abiertas lo que me llevó a idear este ataque y usar esta herramienta hacerlo en este horario y al final del día aquí está tu estadística de cuántos usuarios cayeron en el engaño esta pirámide no me la inventé yo esta pirámide la diseñó Christopher Hanagai que es un gurú de la ingeniería social me imagino que muchos de los que ya están metidos en todo rollo de ingeniería social lo conocen él básicamente está a cargo del social engineer village de Defcon la conferencia de hackers a nivel mundial tiene muchísimo tiempo haciendo esto ha publicado ya varios libros como el que vemos en pantalla y pues de ahí es donde extraje la pirámide y creo que muchos de los speakers que tocaron temas de ingeniería social hacen referencia tanto a él como Kevin Miknick que es el señor que vemos ahí en la fotografía en la cabina telefónica de atrás entonces de ahí solemos sacar muchísimo de lo que de la documentación que tiene que ver con ingeniería social algunos ataques que de los que quiero yo hablarles hoy más allá de qué son porque estos en realidad yo sé que aquí hay mucha gente técnica que ya sabe qué es phishing y todo esto quiero contarles cómo hacer ataques de phishing cómo hacer ataques de phishing y algunos otros tips para hacer otros tipos de ataques como la intrusión física entonces vamos a empezar con algunas herramientas de las que yo les puedo dar fe de cómo sirven más o menos así de manera rápida para que se lleven ahí su pequeño checklist para poder probar para hacer phishing hay un montón de herramientas en realidad aquí estoy voy a mostrar algunas que existen que son muy buenas que yo he utilizado rápidamente las voy a mencionar tenemos la herramienta Kingfisher que me permite poder hacer campañas de ingeniería social y poder recopilar toda la información del comportamiento de los usuarios con respecto a las campañas ahí vemos básicamente una pequeña imagen de lo que es Kingfisher tenemos otra herramienta que se llama ZFisher esta pues es un poquito más para hacer ataques como tal y no tanto para recopilar estadísticas ¿verdad? entonces esa es una diferencia usualmente que nosotros tenemos que poner mucha atención en cuanto a la herramienta que vamos a utilizar dependiendo del objetivo que querramos cumplir yo usaría en este caso puntual Kingfisher por ejemplo para un ataque de spearfishing un ataque dirigido a un grupo de personas pero utilizaría algo como ZFisher o como The Social Engineer Toolkit para hacer un ataque dirigido a una única persona ¿verdad? porque si he visto que el comportamiento es mejor si lo orientamos a ese tipo de ataques no estoy diciendo que una herramienta sea mejor que la otra solo estoy diciendo que pueden servir para escenarios diferentes una herramienta más que existe algo importante estas herramientas son gratuitas u open source phishing frenzy es una herramienta más para hacer phishing muy parecida a Kingfisher nuevamente me sirve para lanzar campañas de phishing recopilar las estadísticas y por último pero no menos importante una de mis favoritas GoFish es un proyecto open source que tiene muy buen soporte por parte de su desarrollador y nos permite nuevamente hacer campañas de phishing y poder trackear el comportamiento de los usuarios es una herramienta muy muy buena a mí me gusta mucho esta otras herramientas bueno para hacer suplantación de números telefónicos los deides de las llamadas les quiero sugerir dos cosas la primera es el servicio spoof card nosotros podemos comprar o adquirir el servicio en la nube nosotros básicamente compramos el servicio descargamos una aplicación móvil y me ayuda a que yo entable una línea de conexión con un servicio telefónico en la nube y este servicio lo que hace es llamar a mis víctimas y modificar mi identificador por un número que yo pueda elegir del menú que me da spoof card cosas importantes pueden no funcionar en algunos países verdad esas son cosas con las que yo me he topado entonces no todo es magia pero lo bueno es que si me da una versión de prueba con algunas llamadas para que yo antes de comprarlo pueda testearlo verdad y tiene algunas funcionalidades adicionales como grabar llamadas etcétera del lado derecho vemos básicamente un blog que bueno un sitio web que se llama socialengineer.org es el sitio web de Christopher Hanagai por ahí hay un montón de documentación con respecto a ingeniería social entre esa documentación vamos a encontrar un tutorial para poder hacer spoofing de llamadas con Asterisk el único detalle importante es que de igual forma a Asterisk le tenemos que pegar un servicio de telefonía en la nube pero ahí nos dice cómo hacerlo básicamente entonces dos formas de hacerlo una fácil de alguna forma y la otra es un poquito más largo el camino para configurar ¿qué otras herramientas he usado para hacer llamadas telefónicas? esta es en realidad la que más he utilizado yo en lo personal no porque sea el mejor software sino por lo que hace en cuanto a que es un software que yo puedo instalar en mi teléfono inteligente y me permite grabar llamadas muchas de las llamadas telefónicas que yo he hecho tal vez se van a reír pero ahí más adelante vamos a ver un ejemplo no me he tomado la molestia de modificar el identificador de la llamada a propósito porque eso al final del día me permite a mí documentar en el informe que entrego del ataque de ingeniería social y decirle a mi cliente mira las víctimas que cayeron en el engaño tuvieron que darse cuenta que yo estaba llamando de un número de un celular y no de una extensión interna por ejemplo y son cosas que a veces muchas veces casi siempre los usuarios no se percatan entonces por eso no me no suelo usualmente cambiar los identificadores de las llamadas pero lo que les quiero decir con esta herramienta es que yo si tengo que grabar la llamada telefónica que hago porque es mi evidencia para demostrar cómo fue la conversación con esa persona si no pues no hay credibilidad verán todos los informes es muy importante poder tener las evidencias de cómo logramos vulnerar un sistema o vulnerar una persona en este caso ahora bien para la parte de instrucciones físicas veamos una instrucción física al final del día lo que busca es validar los controles de acceso físicos que tiene una organización en su sede principal o en sus sucursales que es lo que yo voy a intentar hacer acá como un atacante intentar burlar al guardia de seguridad que no me pide identificación que no me pase el detector de metales que no llamen a preguntar internamente si me pueden dejar entrar o si lo hacen yo puedo suplantar una identidad etcétera 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 puedo hacer un montón de cosas pero al final del día está lo que tenemos que hacer cuando hacemos una instrucción física es grabar la instrucción y para eso existen este tipo de dispositivos bien interesantes y súper baratos es lo mejor de todo tenemos lo que son los lentes espía que tienen una cámara para que nosotros pues podamos grabar toda nuestra nuestra entrada verdad y también existen lapiceros y otros tipos de dispositivos que nos permiten grabar algo muy importante con esto hagan pruebas muchísimas pruebas de cómo se enciende cómo graba el dispositivo y no lleven solo un dispositivo lleven por lo menos tres porque el señor morfi seguro se va a presentar durante la actividad y aquí no hay una segunda oportunidad si ustedes no grabaron el primer ingreso no pueden volver a hacer otro ingreso o sea ya pierden credibilidad pueden no tener permiso etcétera pueden pasar cosas ahora bien qué hacer cuando ya estamos dentro de una organización básicamente robar información o robar un dispositivo pero acá hay un par de gadgets que les voy a mencionar brevemente estos son gadgets de la marca Hack5 sin ánimos de ser publicidad pero en realidad tienen muy buenos gadgets estos señores lo que vemos del lado izquierdo es un rover ducky luce como una memoria USB no es una memoria USB básicamente es un dispositivo que al conectarlo en la computadora la computadora lo detecta como un teclado entonces qué es lo interesante del dispositivo yo puedo programarle ciertos ciertas instrucciones si tiene una memoria pero la usa solo para su funcionamiento es decir no la pone a disposición de la computadora entonces en esta memoria yo le almaceno las instrucciones que yo quiero que haga el teclado entonces imaginemos este escenario yo entro a una institución me saltea el policía me saltea la chica de recepción y entro hasta la cocina prácticamente me encuentro con una computadora desbloqueada y ante ese escenario yo podría sacar credenciales y robar información de la computadora en una media hora por ponerles un ejemplo de tiempo pero yo no tengo media hora estando dentro porque yo estoy contra el tiempo pero si llevo uno de estos dispositivos yo lo puedo conectar y puedo programar en ese dispositivo que haga un clic derecho ejecutar como administrador el CMD copiar pegar abrir tal sitio lo que sea en cuestión de un par de segundos entonces por eso es que es gratis perdón es muy útil este tipo de dispositivos o simplemente puedo dejar el dispositivo tirado a ver si una persona lo recoge y lo conecta a su computadora y pues ahí ya queda a la imaginación del atacante que hace el código que está dentro del rover docking del lado derecho tenemos lo que es un packet squirrel básicamente esto es un dispositivo que me permite capturar tráfico en la fotografía no se ve pero tiene dos puertos Ethernet entonces yo básicamente lo que hago es desconectar un dispositivo que tiene conexión Ethernet conectarlo al squirrel y después del squirrel lo conecto al puerto de red y el squirrel es como básicamente hace una copia de todo el tráfico que se va transmitiendo desde el dispositivo hacia pues la LAN de la organización y lo almacena una micro SD interna o otro método de almacenamiento ¿qué otras cosas interesantes se pueden hacer con dispositivos? bueno hay un ataque que se llama USB Drop Attack esto es básicamente dejar memorias USB estiradas en algunos puntos estratégicos de la organización con el objetivo que personas curiosas las recojan y las conecten en sus computadoras porque de pronto les hemos puesto una etiqueta que dice lo usual ¿verdad? aumentos salariales o colección de packs 2020 esos temas usualmente funcionan y cualquier persona va a tomar la memoria y la va a conectar a la computadora el tema es que a estas memorias les podemos insertar o inyectar cierto código que puede hacer lo que nos querramos entonces para no extenderme mucho en este tema aquí les coloqué dos recursos bien interesantes que nos pueden servir para conocer un poquito más en detalle y técnicamente cómo hacer ataques de este tipo por un lado tenemos el curso de Cyberry que está dedicado a este tipo de ataques USB Drop Attack y del lado derecho tenemos un muy buen post que está en Medium que nos dice cómo hacer un ataque USB Drop conectado con la herramienta GoFish recuerdan que un par de slides atrás vimos que GoFish sirve para lanzar campañas de phishing pues con este tutorial yo puedo hacer que el código que esté dentro de mi memoria USB se comunique con mi servidor de GoFish y trackear toda esa comunicación entonces si yo tengo 50 memorias USB que es tiradas en mi organización víctima cada vez que un usuario conecte la memoria en automático esto va a mandar la información que yo le diga que envíe ¿verdad? hacia GoFish entonces yo puedo decir ah ok la memoria número 1 la conectó Juanito en una computadora Windows 10 Service Pack X por ejemplo ¿verdad? entonces puedo tener información estadística bien interesante entonces es un tipo de ataque muy útil ahora bien ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer cualquiera de estos ataques? ahora les voy a dar algunos tips que la verdad es que los he aprendido sobre la marcha el primero muy importante es que tenemos que definir de manera muy clara el alcance de nuestros ataques esto es específicamente dialogar y poner por escrito con nuestro cliente qué es lo que el cliente necesita que nosotros evaluemos quiere un ataque de phishing ok quieres que hagamos un ataque de phishing nosotros consiguiendo todas las cuentas de correo electrónicas de manera pública en internet eso es lo que muchos usuarios quieren suena muy atractivo porque es de alguna manera el escenario de ataque más cercano a un ataque de verdad ¿cierto? ¿cuál es el problema? puede hacer que nosotros encontremos un porcentaje muy pequeño de cuentas de correo electrónico de la empresa en línea por ejemplo la empresa puede tener 500 empleados y tal vez nosotros solo encontramos 7 direcciones de correo electrónico en línea y solo vamos a atacar a 7 personas eso puede puede generarle un mal sabor de boca al cliente pero y por eso mismo es que se necesita definir en el alcance cuál es el objetivo ahora si el objetivo del cliente es ese justamente pues no hay problema pero si se tiene que hablar y si tiene que documentar entonces ese es un problema que se puede dar por el otro lado al final del día digamos una de las conclusiones de los ataques de phishing es no importa cuántas personas cayeron con una persona que haya caído en el engaño es suficiente para comprometer la información de la organización está bien ese es un argumento válido pero nuevamente cuál es la necesidad del cliente tal vez quiere tener una una muestra significativa de la organización y siete personas de quinientas no es una muestra significativa entonces usualmente lo que se hace es pedirle al cliente que nos dé un porcentaje más o menos del cuarenta o sesenta por ciento de sus usuarios de diferentes departamentos para poder evaluar así una muestra significativa y entonces ellos puedan conocer cuál es el comportamiento en la mayoría de los usuarios ante un ataque de este tipo como segundo punto no debemos olvidar que debemos obtener los permisos por escrito esto incluye convenios de confidencialidad un permiso muy importante que necesitamos es cuando hacemos una prueba de intuición física el permiso tiene que estar firmado no sólo por la persona que nos contrata que usualmente suele ser un CISO sino que tiene que haber otra alta gerencia de un área que esté apadrinando el proyecto porque si no suele suceder que obviamente los CISOs muchas veces no son queridos en las organizaciones porque son los que meten presión para que se apliquen los controles de seguridad etcétera entonces puede ocasionar un problema entonces que es lo que nosotros querimos que la autorización venga del CISO del gerente de tecnología y del gerente general por ejemplo entonces ahí ya tomamos por sentado de que todo está bien y ese permiso lo debemos de llevar impreso guardadito nuestra billetera por si acaso el policía de la entrada se pone rudo y nos quiere disparar bueno otra cosa importante debemos probar n veces todas las pruebas que vamos a hacer principalmente con phishing pero les voy a contar qué es lo que ha pasado en mi experiencia en el tema de llamadas telefónicas una ocasión me pasó que no me percaté y el software de llamadas de telefónicas yo estaba haciendo ya llevaba como 15 llamadas telefónicas y todas las había podido grabar pero que creen en la llamada número 16 que era la más importante porque allí yo iba a hacer una prueba para pedir una contraseña de correo electrónico que creen si me dieron la contraseña y no grabó la llamada imagínense eso entonces estaba que me pegaba un tiro obviamente no hubo una segunda oportunidad entonces tenemos que estar 100% seguros que nuestras herramientas funcionan ahora en el caso de pruebas de phishing en realidad por ponerles un número cada vez que hago una prueba de phishing tengo que hacer por lo menos unos 40 envíos de correo electrónico para garantizar que cada tag de html cada palabra que escribo en el correo cada herramienta que estoy utilizando esté adecuadamente configurada tenemos que hacer una prueba controlada también con nuestro punto de contacto usualmente nuestro punto de contacto es el siso entonces con él hacemos una prueba de envío previo al ataque final por dos razones primero para que él nos valide que el pretexto lo que estamos utilizando no toca temas sensibles que pueden resultar en gente despedida y cosas por el estilo o problemas para él y segundo para garantizar que el correo va a llegar a los inbox de los usuarios porque recuérdense que aquí la intención es validar el comportamiento de los usuarios pero que pasa en muchas organizaciones tienen un montón de controles implementados bueno en empresas maduras a veces a veces tienen un montón de controles pero están mal implementados esos ya son otros dos centavos pero el tema es que muchas veces el ataque no va a funcionar a la primera entonces si los controles de seguridad tecnológicos se activan y bloquean nuestro correo electrónico y no podemos hacer un bypass de ello que es bastante usual la verdad lo que se hace en estos casos es documentar por un lado en el informe que los controles funcionaron pero que a continuación se habilitaron ciertos permisos con el objetivo de poder evaluar el comportamiento del usuario entonces estamos diciendo básicamente en el informe mira tus controles tecnológicos funcionan pero mira cómo reaccionan los usuarios cuando suceden esos ataques luego tenemos que documentar todo además del informe si les recomiendo que también cada ataque que hagan lo documenten en una base de conocimiento porque cada ataque es diferente seguro se les va a olvidar alguna configuración que les va a hacer ahí la vida imposible otra cosa importante deben de adquirir un buen servicio de envío de correos electrónicos eso es algo que las herramientas de phishing que les mostré antes ninguna tiene ellas es una plataforma con las que yo puedo configurar templates de emails landing pages etcétera pero necesito yo colocarle un servicio de envío de correo entonces eso ya queda a nuestro lado y ahí ya entran temas de KIM DMARC SPF certificados etcétera bueno y otro tip para las pruebas de phishing en realidad mi última sugerencia es no hacer los ataques perfectos ¿por qué? porque si hacemos un ataque perfecto en el que estamos utilizando HTTPS estamos suplantando el sitio etcétera eso hace que el usuario tenga pocas probabilidades de poder reconocer que es un phishing pero ¿qué pasa si en mi informe yo les digo hey mira te mandé un phishing y 700 personas cayeron y mira hay 5 elementos en el correo electrónico que me indican que el correo es falso entonces tus usuarios debieron poner atención a eso por ejemplo una cuenta de un dominio que no pertenece a la organización o un sitio sin HTTPS esos son usualmente indicadores que me deben de lanzar una alerta y decir hey aquí algo está mal entonces por eso es que no debemos hacerlo de todo perfecto pero lo hacemos a propósito bueno ahora entramos a lo bueno les quiero mostrar un par de ejemplos de ataques que he realizado en los últimos años en algún lugar de Centroamérica vamos a ver un par de screenshots de algunos ataques reales que he hecho obviamente pues busco alguna información por temas de confidencialidad pero si me gusta mucho siempre pues darles a conocer algo que en realidad he hecho para poder ir más allá de lo conceptual bueno entonces ahora les voy a mostrar esto es una organización financiera que brinda dentro de su gama de servicios tiene una línea de seguros para diferentes tipos de situaciones verá entonces la primer parte dentro de todo el tema de OSINT yo decidí pues llenar un formulario de contacto para poder solicitar una cotización de un seguro para un vehículo que es lo que vemos del lado izquierdo eso lo hice con la intención esperando verdad que alguien un representante ahí de ventas me respondiera por correo electrónico y con suerte pues pudiera yo ver su firma de correo electrónico y efectivamente así fue del lado derecho vemos la respuesta de la gente verdad y ahí pude ver yo la firma del correo electrónico ¿por qué hice esto? porque mi intención ya era desde un inicio suplantar la identidad de alguien de adentro de la organización y no suplantar la identidad de un tercero porque eso implicaba pedir un permiso a ese tercero o si no lo pedía pues corría el riesgo de meterme a problemas porque iba a estar usando una imagen sin consentimiento pero en este caso estoy usando la imagen de la empresa que me contrató para hackear a sus usuarios bueno esto por un lado ahí conseguí la firma luego pues me fui a más fuentes abiertas lo que siempre siempre sirve LinkedIn no me dejarán mentir todos los que son stalkers y todo esto en LinkedIn encontramos cualquier cantidad de información entonces ahí encontré básicamente el perfil de la persona encargada del área de recursos humanos y buscando un poquito más pues me encontré con un par de artículos en medios de comunicación en donde le brindaban algún tipo de galardón a esta empresa y ahí pues aparecía esta persona también entonces ahí logré amarrar aparte del tema de la firma del correo electrónico ya tenía un nombre un puesto y tenía también un pretexto ideal que era el galardón que la empresa recientemente había adquirido entonces ¿cuál fue mi plan de ataque y mi pretexto? básicamente enviarles un correo electrónico a los empleados ¿verdad? el listado de correos electrónicos si me lo brindó la organización y lo que hicimos fue agarrar un mix de todos los departamentos internos ¿verdad? para poder ver cuál era el comportamiento y el tema que usamos el pretexto que usamos fue ofrecer becas de maestrías y doctorados y licenciaturas a todos los empleados porque habían recibido ese galardón hace algunos meses entonces estábamos amarrando por ahí pues la excusa perfecta y estábamos ofreciendo apoyos económicos despampanantes desde el 50% hasta el 95% no quise colocarle 100% porque era muy descarado también pero si ofrecimos un descuento bastante jugoso e imagínense a quien no le llama la atención un descuento del 50% un 75% de una maestría ¿verdad? a continuación estábamos colocando un redireccionamiento es lo que vemos en amarillo ahí lo que estoy diciendo es básicamente que el link decía office.com diagonal empresa pero en realidad ese vínculo se estaba redireccionando a un servidor externo que era propiedad nuestra ¿verdad? era un servidor atacante entonces ¿qué pasa? bueno y ahí abajo obviamente pues ya venía la firma de correo electrónico con el nombre de la persona que encontramos en LinkedIn algo importante la dirección de correo electrónico era de un dominio eso es lo que me llama muchísimo la atención y hasta la fecha no ha fallado no me he visto en la necesidad de comprar un dominio con un error de tipografía por ejemplo donde solo un carácter cambia sino que he usado nombres de dominios totalmente descarados que no tienen nada que ver con la organización a propósito y aún así caen las personas pero bueno ¿qué pasaba cuando la persona hacía clic en el vínculo era direccionada a un sitio falso de Office 365 ¿por qué un sitio de Office 365 y no de OWA y no de Gmail? bueno obviamente porque dentro de la fase de OSINT yo tuve que descubrir qué herramienta de correo electrónico utilizaba por eso es que es tan importante la parte de la parte de recopilar información perdón ok entonces lo que es lo importante de acá obviamente aquí la intención era robar credenciales de correo electrónico ¿verdad? pero lo más interesante es la URL vean la URL tiene dos elementos súper importantes con los que cualquier persona en su sano juicio puede identificar que esto es un correo falso el primero es que no estaba utilizando certificados digitales no había un HTTPS un candadito verde etcétera y lo segundo es que vean no se alcanza a ver completo porque estaba ofuscado pero no estoy utilizando un nombre del dominio estoy descaradamente utilizando una dirección de IP público ¿qué pasa con esto? todas las personas me dicen Amilcar eso no va a funcionar es demasiado obvio bueno sorpresa ¿verdad? por eso es que estamos haciendo este tipo de ataques para testear el comportamiento de los usuarios ahora no contentos con esto hicimos un paso adicional después de recibir las credenciales de las personas los redirigíamos a un formulario de Office 365 en este caso sí es un formulario legítimo pero legítimo me refiero que fui a Office 365 creé una cuenta gratuita creé un formulario público le puse ahí un par de colorcitos y texto que utiliza la organización y pues ya pasaba a pedirles aún más información nombre número de identidad fecha de nacimiento y número de celular ¿verdad? y bueno ahora vamos a ver cuáles son los resultados de este ataque que es finalmente por lo que nos contratan las empresas ¿verdad? para evaluar este tipo de situaciones en esta gráfica vemos los resultados finales vamos a empezar del lado derecho el color celeste 29% son los correos electrónicos enviados que no tuvieron ninguna acción no sabemos por qué ¿verdad? esto es que el usuario no lo abrió y no lo recibió o se fue a spam no sabemos qué pasó pero no se hizo nada con ese correo enviado luego tenemos un 13% de correos que fueron abiertos y no hicieron ninguna acción eso en realidad no es una acción mala ¿verdad? no pone en riesgo digamos que al usuario luego tenemos un 21% de usuarios que hicieron clic en el vínculo esto ya es un indicador de que cayeron en el engaño y de que hicieron una actividad que potencialmente pudo haber puesto en riesgo su dispositivo porque recuerden que dependiendo de lo que haga el atacante puede en algunos casos lograr infectar bueno el navegador o la computadora con el simple hecho de hacer clic después ya se empieza a poner fea la cosa tenemos un 11% de usuarios que nos dieron sus credenciales y no hicieron ninguna otra acción es decir no llenaron el formulario de información de Office 365 que les mostré en la diapositiva anterior y por último tenemos a los que si reprobaron el examen ¿verdad? 26% de usuarios hicieron el ejercicio completo pero aquí básicamente estamos diciendo que por ponerlo barato el 26% más el 11% de usuarios 37% de usuarios nos dio todo y recuérdense aquí habían usuarios de todos los departamentos ¿qué significa esto? definitivamente verá el ataque tuvo éxito desde la perspectiva de un malicioso pero aquí no queda todo en este caso este proyecto incluía más cosas ¿qué creen? incluía llamadas telefónicas entonces les quiero mostrar un pequeño fragmento de una llamada telefónica en realidad para que se den cuenta cómo es esto en la práctica les voy a colocar la llamada y después les voy a platicar un poquito algunos aspectos por ahí que tienen que ver con la llamada del lado izquierdo vemos los ítems que se definió con el cliente ¿verdad? cuáles eran los datos que le interesaba extraer entonces perdonen antes de que ponga el audio solo les quiero contar que la calidad del audio no es la mejor entonces puede hacer que no la escuchen con muy buen volumen entonces tal vez ahí preparan sus auriculares gracias gracias su preferido de la de mi grupo de una emergencia vincular marco buen día buenos días paola buenos días saludos la ayuda la automática si que manda disculpe no molesta tendrá un milito que fíjese que estamos haciendo una actualización de los inventarios de nuestros equipos de cómputo y quisiera pedirle su ayuda no sé si me puede brindar unos minutitos de su tiempo ok mire pues le voy a solicitar unos datos solo para actualizar nuestro inventario nombre es paola me podría dar su nombre completo por favor solo que usted me tiene el sticker ¿verdad? se me sucede como eco no escucha mal ok su mano le digo paola y con el cerebro ok ¿cuál es su puesto? ¿qué? su puesto asistente de comunicación de orden institucional y ya redes en general el número de extensión 1622 correcto sí ¿el número de celular? 50 50 o correo electrónico sí sí Y solo un número de DPI. ¿Es 48? ¿Sí? 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 ¿No me dijiste su nombre, perdón? ¿Está lo aburrado? Ok. Ok, perdón. Le repito, 2341-3986-11. Muy bien, eso es todo, por favor. Muchas gracias. Buen día. Bueno, como pueden ver, en realidad es una llamada bien cortita. Pareciera que esto es simple improvisación y le estoy poniendo la parte bonita, que es donde ya se extrajo información. Pero créanme, para llegar a hacer este tipo de cosas se requiere de muchísima recopilación de información porque, en este caso, la persona no me cuestionó mucho. Pero yo ya tenía varios perfiles, bueno, sí, sí, varios perfiles, pero yo ya sabía qué responder en la mayoría de casos de posibles preguntas que la persona me iba a hacer. Yo ya tenía un perfil de una persona de soporte técnico que nuevamente lo capturé de LinkedIn y todo. O sea, nombre, puestos y todo, arriesgándome a que la persona en realidad lo conociera y tal vez no reconociera la voz o algo por el estilo. Pero son cosas que sí se tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que les quiero decir es, no es solamente se trata de llegar a improvisar. Sí hay que improvisar porque a veces no sabemos qué, perdón, qué nos va a preguntar o qué nos va a debatir. Pero sí tenemos que tener en la cabeza un montón de información y saber elegir aquella respuesta que nos va a sacar del apuro. Bueno, entonces esto fue la primera entidad. La siguiente entidad era otra entidad financiera. En este caso, esta entidad nos pidió específicamente atacar dos áreas particulares, tecnología y recursos humanos. En este caso, pues sucedió que esta entidad financiera tenía un montón de controles tecnológicos, políticas, cuestiones de compliance y toda esa cuestión. Y entonces básicamente nosotros no logramos que nuestro spam, perdón, que nuestro phishing, nuestro correo electrónico llegara a los inbox de los colaboradores. Entonces documentamos esa parte y pedimos que nos habilitaran los permisos en todas esas herramientas que están viendo allí. Todas esas herramientas hacían que nuestro ataque no fuera exitoso desde la perspectiva técnica, pero queríamos al final del día testear a los usuarios. Entonces, bueno, habiendo hecho esto, ¿qué hicimos para la parte del pretexto? Jugamos con ambos departamentos. Ahí te le dijimos, mira, sois recursos humanos y tenés un aumento salarial. Y por el contrario, a recursos humanos le dijimos, mira, soy tecnología y necesito que me des información por cuestiones de auditoría interna que lo está solicitando la intendencia local de bancos. Entonces, ese fue el pretexto, básicamente. ¿A quién no le llama la atención esas dos cosas, verdad? Entonces, básicamente y brevemente les voy a mostrar un fragmento de lo que recibió cada departamento. Esto fue el correo electrónico que recibió el área de tecnología. Básicamente, bueno, seleccionamos aumentos salariales porque esto fue ya casi cerrando el año en octubre. Entonces, hacía mucho sentido que por temas de cierre anual ya estuvieran evaluando los salarios, etcétera. Entonces, obviamente, ¿quién no quiere recibir plata extra, no? Era la excusa, creímos, perfecta en este caso. Y, bueno, había un... Bueno, qué pena, qué pena molestar. Simplemente para recordar que quedan los últimos minutos. Así no nos pasamos tanto de hora que se nos va haciendo tarde el evento. Gracias, Emilgar. Disculpa. No tengas pena. Bueno, voy a pasar rapidito. Los slides son bastante parecidos a lo que ya vimos. Esto era recursos humanos. Aquí les decíamos, dame tu información de ciertos sistemas. Y, bueno, las estadísticas, que es lo que nos interesa. Que me gusta mucho mostrar esto porque supuestamente los tecnológicos no deberíamos caer en estos engaños. Así que, creen, al área de TI se lo enviamos a 117 usuarios y 30 de ellos nos dieron sus credenciales. Y al área de recursos humanos eran 24 usuarios. Cuatro de ellos nos dieron sus credenciales. Bueno, en vista que nos estamos quedando cortitos, creo que vamos a tener que obviar un par de temas por allí. Déjenme ver. Bueno, ya lo último que les quería contar. El año pasado se llevó a cabo el primer capture de flag de ingeniería social. Esto fue la Eco Party. Tuve la oportunidad de participar. Básicamente, teníamos que hacer OSINT de algunas víctimas. Los organizadores seleccionaban los informes que fueran adecuados. Y el día del evento de la Eco, pues teníamos la oportunidad de participar en vivo dentro de los escenarios de la Eco para hacer llamadas telefónicas. Lo que vemos en pantalla, de lado izquierdo, es la cabina para hacer las llamadas telefónicas. La imagen del centro, pues somos los finalistas del CTF. Básicamente, ahí está Argentina, Uruguay y Guatemala. Y la última foto que vemos del lado derecho es una toma desde el escenario detrás de la cabina, donde se puede ver un poquito los asistentes. Más o menos unos 500 asistentes. Obviamente, no se pudo grabar nada de esto porque eran llamadas de ataque real a empresas reales. Entonces, por temas ahí de confidencialidad no se podía grabar ni audio ni video. Solo pude tomar un par de fotografías para guardar el recuerdo. Se los quería compartir y...